albert pujolos confirma que tiene una relación de pareja con nicole fernández señores gracias por estar con nosotros encima de parte no es un fuerte abrazo que dios les bendiga a ustedes y a los suyos recientemente el ex presidente de la república dominicana dijo que su hija y el pelotero tienen una relación de amistad desde hace años y señaló que desconocía si ambos sostenían una relación amorosa pero el pelotero dominicano albert pujolos confirmó que mantiene una relación sentimental con nicol fernández hija del ex presidente leonel fernández ex presidente de la república dominicana pues la confirmación de la relación viene a raíz de una difusión de una fotografía en la que ambos pues están cariñosamente besándose y de esta manera también esto había dado ya paso a las felicitaciones que esto lo que hizo la joven alber pujol cuando llegó en aquella ocasión a los 700 cuadrangulares en las grandes ligas pues a partir de ese momento se dispararon los rumores de una posible relación de pareja entre ambos fernández escribió en su interés historia de instagram en esa ocasión que decía compartió en sus con sus amigos cercanos y agradecida por poder ser parte del viaje al lado de albert pujol pues también el pelotero de las grandes ligas ex pelotero ya ya retirado pues ha dejado los corazones en publicaciones de nicol en referidas redes sociales tal como esta y otras específicamente en la que ella comparte el momento con su padre que fungió como invitado en un juego de los cardenales de san luis pues la información se dio a conocer a través de una de un website el cual nos reservamos por un asunto de respeto pues respeto al que pues no queremos escandalizar toda esta situación pues recientemente también el expresidente de la república dijo que su hija y el pelotero tenían una relación de amistad solamente y señaló como decíamos anteriormente que desconocía pues esa situación pero pero en una entrevista donde pues en el pasante de ayer se le preguntó alber pujol sobre esta situación este confirmó señores que sí que sí tiene una relación de pareja con la joven nicol fernández así es que así andan las cosas y qué bueno señores qué bueno que esta relación sea así la de álvar pujols y la de nicole fernández ojalá que llegue y que permanezca por siempre entre ellos así es que a ustedes y a ellos que dios les bendiga mi gente gracias por favor suscríbanse a nuestro canal que dios les bendiga la estreita